Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Cuatro por cuatro, cinco, seis, tres, dos, dos, uno De verdad espero que me des batalla Porque eres inteligente, te pasas de la raya Pero hermano conmigo que la que des tu fue la talla Tu mirada, mi mirada no falla Yo tengo actitud de pasar de la raya Y te envío para el tabú Yo soy el B20 y con mucha actitud Soy inteligente, 160 de aquí Mano, todos los humanos somos inteligentes Confiamos, a veces un loco demente Te puede escribir, pero no es falsante ¿Sabes por qué? Porque en la vida aprendí a ser Me ha callado de trabarte como muda Así que yo rapeo ante las bermudas Esta frente a mí se queda en una Y me hablan de confianza, por si las dudas Yo no necesito mano, nunca la ayuda La gente sabe que tú y Lema son todas cojudas Las mías sí que son rudas Porque yo algo a la perfección Tú quedas en duda Yo que me llevo aquí llegando con buenas bermudas Después se te dice que rapea como vos Y eres igualito a papo Te me quedaste sin vos ¿Y qué mierda dijiste? Hermano puta madre, creo que te fuiste Rebajaste tu nivel, no me heriste Se cayó siempre sonriendo a los que están tristes Bueno, por lo menos sabe que te gané La mano arriba de la gente, el RP Te digo que te gané Solo es que tengo que bajarme pa' llegar a tu nivel En serio, tú quieres conmigo rapear Hermano, tú sabes que el cara nunca se va a pagar Yo le meto de mano en esta rienda rebota brutal Es tú bien, hermano, y tú a este nivel Nunca le vas a adaptar Yo ni siquiera sabés cantar así Yo tengo la música, soy Cliff on Beat Yo soy el mejor en sí Puedo ser un niño Pero también soy Carlos Suárez Bertiz Tiempo, 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 tiempo ¡Tiempo! ¡Fuerte los aplausos! Primera batalla de octavos Vamos a ver, más atrás, Cairo A la cuenta y tres, dos, uno Se le lleva el Cliff on Beat Siguiente batalla